¡Ay, qué linda es mi Colombia y su música tan bella! Sin embargo hay otros bichos que quieren otra por ella. ¿Qué hacemos, tiguita mía, tan chanchirientos que damos? Juntemos nuestro chanchiro y un solo chanchiro hagamos. Rosalia estaba llorando la muerte de su marido y en bol baja preguntaba si el otro ya había venido. Esa china no anda bien, andando como los patos, será que nunca ponía o le aprietan los zapatos. A lástima que le tengo al pendejo enamorado, echa sus perros al monte y otro le coge el venado. Allá en el alto de Paca tengo un palo por cobao, donde cuervo los calzones cuando amanezco cansado. Como quiere que en el suelo pierda la virginidad, subamos a la camita y haga Dios su voluntad.